Bueno, yo tengo devoción por los afroamericanos, porque a pesar de que llevan 500 años viviendo en Estados Unidos, todavía se siguen considerando africanos. Y de hecho, una inmensa mayoría de afroamericanos ponen nombres africanos a sus hijos. Y los que nacieron con nombres americanos, como el caso del choque Lumumba, quitó su nombre americano para poner su nombre africano. O sea, que es algo que me fascina, porque a pesar del tiempo transcurrido desde que los afroamericanos viven en Estados Unidos, todavía se identifican con África. Lo que hacen con los negros de otros países, como los negros colombianos, o lo que sean, dominicanos, brasileños, se identifican más con blancos que con negros. Ellos no se consideran negros. En Colombia, por ejemplo, el negro que tiene la piel un poco clara se considera superior al negro que tiene la piel oscura. O sea que, desde mi punto de vista, los negros iberoamericanos están perdidos porque no tienen identidad. La identidad es lo que hace a la persona. de dónde soy, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Conocer tu raíz ancestral. Si no la sabes, estás perdido. Da igual lo que tengas. Si no conoces tu identidad, nunca vas a tener arraigo. Puedes tener lo que sea, nunca te vas a definir como persona. Es el típico ejemplo de Michael Jackson. No sabía lo que era. No sabía si era negro o blanco. Si era mujer u hombre. O sea que, con todo el dinero que tenía no ha sido feliz porque no conocía su identidad. O sea que la identidad es la base de una persona. Porque sabiendo lo que eres tú puedes marcar el camino de tu vida. Pero si no sabes lo que eres, ni a dónde estás, ni a dónde vas, cómo te puedes definir, no te puedes definir, no sabes. A qué agarrarte. No sabes. O sea que la identidad es la base de cualquier individuo. A nivel de país, de persona, un país que no tiene identidad es un país que está perdido. Ya sea a nivel personal, una persona que no tiene identidad está perdida. O sea que la base, la identidad es la base de cualquier persona que quiere definirse en la vida. Sobre el panafricanismo, porque vemos aquí la obra de Malcom X. ¿Qué significa para ti Malcom X? Bueno, yo tengo cierta afinidad con Malcom X. Yo nací en el mismo año del asesinato de Malcom X. Y fui bautizado seis meses después, en el mismo día y mismo mes de su asesinato. Aparte de esa afinidad que me une a él, yo le tengo devoción por su carisma, porque es una persona que se hizo a sí misma. Estuvo siete años preso por una falta leve. O sea que si él hubiese sido blanco, el delito por el que le imputaron era una falta para estar un mes en arresto domiciliario. Pero le condenaron a siete años de preso por ser negro. Con todo ello no se resignó, ¿no? Dentro de la cárcel se puso a devorar libros. Y cuando salió de la cárcel ya salió como un líder. Y es, o sea, es una figura que me fascina. O sea que, y un ejemplo para todos los negros del mundo. No tenía un ejército. Él hizo la revolución solo con sus dotes oratorias y su carisma. Muchas veces no se necesita tener dinero o mucha gente detrás para hacer una revolución. Un solo hombre puede hacer una revolución como hizo Malcom X. O sea que es una figura que yo admiro porque hizo mucho por nosotros, por los negros. Y si Malcom X no hubiera nacido, faltaría, nos faltaría un eslabón en la lucha por la emancipación del pueblo negro. Y afortunadamente, nació. Todos los negros del mundo tenemos que sentirnos orgullosos de él. De que haya habido Malcom X en el mundo negro. Yo, es una figura de las, una de las figuras de las que yo más admiro. Yo admiro a cualquier negro que haya luchado por nuestra causa, ¿no? O sea que, dentro de mi escala de valores, primero está mi padre, por ser mi padre, ¿no? O sea, por lo poco, cuatro. Nos vemos.